¡Gol! Soy rebelde, pasión rebelde, eso nunca se acaba. Minutos antes de que iniciara el encuentro, las luces del estadio se apagaron por completo y los pumas lucieron sus uniformes en la oscuridad para después entonar el himno universitario. Durante los primeros 45 minutos, la lluvia no cesó y la cancha se hizo más lenta y resbalosa. Para el segundo tiempo, Pachuca se acercó a la portería de Sergio Bernal sin lograr conectar un gol. Enrique Mesa, director técnico del Pachuca, expresó que el juego tuvo sus primeros 90 minutos y que en el próximo encuentro tendrán que afinar sus llegadas. Es lo mismo en cada partido, porque siempre quedamos con esa… si se gana, bueno, se ocultan muchas cosas, si se pierden, vemos que perdimos algunos valores y uno de ellos pues esto es todo el gol. Entonces yo creo que hay que mejorar y bueno, esto es una final, es una final y solamente se prometió que se gana. Gracias. 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 Gracias.